Saludos amantes de los pallets, en esta oportunidad vamos a hacer una mesa de trabajo 100% de material reciclado de pallets. Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un grandioso saludo a Tutilandia y a Janet Victorius, son dos suscriptoras de nuestro canal muy especiales y un fuerte y caluroso saludo también a todos nuestros suscriptores del canal que siempre están al tanto, siempre están dando like, comentando todos nuestros videos. Sin más, comencemos el video. Para los laterales vamos a utilizar 4 tablas de 63 cm y 4 tablas de 88 cm de largo, el grosor puede ser el mismo con el que viene el pallet. Marcamos una línea a 44 cm, o sea la mitad de nuestra tabla. A partir de esa línea, hacia abajo, vamos a hacer dos líneas a 2 cm, esto nos mostrará donde colocar nuestra tabla. Es muy importante hacer una guía con una broca ligeramente más delgada que el tornillo, esto nos hará el trabajo más sencillo. Y ahora hacemos lo mismo, pero esta vez no con tablas de 63 cm, sino con las de 109 cm. Vamos a ir uniendo todas las partes y vamos a asegurarlas con prensas para que no se muevan a la hora de atornillarlas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Medimos y colocamos dos tablas que nos servirá para darle más soporte a nuestra mesa. Con el flexómetro nos fijamos que midan lo mismo. Para ahorrar tiempo hice lo siguiente. Medí el espacio entre el disco y la base, medía casi 4 cm. Como yo quiero los estantes aquí, metí las tablas igual a 4 cm. Hasta aquí. Ahora voy a cortar según la línea que hice para que sobresalga los 4 cm que necesito para el otro lado. Lo prensamos para que se mantenga firme mientras cortamos. ¡Suscríbete! Si gustan, pueden bordear los cantos. Nos faltaba un pedazo para poder completar nuestra mesa, así que lo vamos a cortar. Como en el otro lado sobresalía 2 centímetros, en este caso también nos aseguramos de que sobresalga 2 centímetros. Ahora vamos a aplicar aceite de linaza. En particular, esta marca me gusta mucho, ya que a diferencia de otras marcas, esta sí parece aceite y dan un mejor acabado. La encuentras en Perú. Perú. Y así nos quedó nuestra mesa de trabajo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que subimos todos los viernes. Para este proyecto utilizamos 4 palets. Si quieren aprender a desarmarlos, asegúrense de ver el video que está por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!